Por mi barrio hay una chica muy bonita Que ya tiene un cuerpo estructurada Que tiene una herida macotina Que es un perro muy gracioso y singular El perro no nos ha dado ni una mosca Donde dice que es un cabrón Y nos puso a todos de cabeza Cuando nos dijo que el perro se llama Rom Todo esto nos cayó y gracias a ese perro Tanto que se lo quería comprar Quien lo besa que es lo verdad yo me aferro Y ya me dijo, no tengo que pensar Y véndeme tu perro Perro rom, rom Me gusta su color, bonito el perro rom Quiero acariciarte al rom, rom Yo quiero el perro rom, aunque sea erándulo Véndeme tu perro rom, rom Yo quiero el perro rom, me gusta su color Porndeme tu perro rom, kita su color Abra tu perro rom,ike su color Por mi casa hay una chica muy bonita, ella tiene un cuerpo escultural También tiene una linda bancosita, su perro muy gracioso y singular El perro no ha matado ni una bosca, ya le puso a un hombre muy perrón Y nos puso a todo de cabeza, cuando nos dijo que el perro se llamó Marrón A todo esto nos cayó y gracias a ese perro, tanto, tanto que lo queríamos comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro el perro que ella me dijo ¡Qué lindo que pensé! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Ándale mío burro! ¡Ruby! 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 ¡Elísimo! ¡Ruby! ¡Ruby! RICO, 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 FERRORÓ RICO, RICO, FERRORÓ RICO, FERRORÓ CONRIENTE PERRORÓ ¡FREE, PERRO RÓN! PERRO, RÓN PERRO, RÓN PERRO, RÓN PERRO, PERRO, RÓN PERRO, PERRO, PERRO PERRO, PERRO, PERRO PERRO, PERRO, PERRO PERRO, PERRO, PERRO PERRO, 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 PERRO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!